Los pobres y la banda de Catepec, ¡arriba el cruz azul! Departan el parque ¡Hechos los padres! ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones! El pinche remo y el ojo andan bien perros y el pollo ¡Y arriba el América! ¡Arriba la vergüenza nacional, las chivas! ¡Viva México, cabrones! Para las familias Sánchez del predillero que están de ruto de parte de hermanotas. Él le traece arriba el Atlas, arriba las Pumas, ahora es el de Rocky. Todo el fútbol, eso es para la Teneronía y Esteban, nos trajeron a Hasél. El Atlas y el pobre. El Atlas y el pobre. Y el clube a Valverde. Y el partido de Bacias. Se presenta a Rafael Vigori. El Atlas y el pobre. El Ramón es la Correa. Arriba las Águilas de la América. 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 All Más de la América.